Unos 15.000 cingaleses rindieron un emocionante adiós en Colombo al presidente de Sri Lanka, Ruanasinghe Premadasa, asesinado el 1 de mayo por un supuesto guerrillero tamil. El féretro fue llevado por las calles de Colombo, la capital, hasta la Plaza de la Independencia, donde fue incinerado. Fuerzas del ejército y de la policía fueron desplegadas en la capital para garantizar que transcurriría, sin incidentes, los funerales del que fuera presidente del país desde enero de 1989. Premadasa y una veintena de personas más resultaron muertas cuando un terrorista suicida detonó los explosivos que llevaba pegados al cuerpo durante una manifestación para celebrar el Día Internacional del Trabajo. La policía identificó al asesino como un miembro del grupo guerrillero Tigres de Liberación de Tamil Elam, quienes luchan por establecer una patria independiente en el norte de la isla para la minoría tamil. La organización separatista negó su implicación en el atentado, pero antes de los funerales, millares de tamiles huyeron de Colombo ante los temores de represalias. La policía identificó al asesino de la policía del Trabajo del Trabajo del Trabajo del Trabajo. La policía identificó al asesino de la policía del Trabajo 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 del Trabajo